MISTER BOMBOS MISTER BOMBOS Porque, ¿qué es lo que los jueces quieren? Que se evite que tú te tires de la estructura hacia abajo. Entonces, al obligarte, al rozar esto aquí, ya automáticamente lo estás tocando. Ok. Entonces, nosotros dejamos de competir porque, digo, es una inmunidad. Sí, la necesitamos. Pero es una forma de protesta, que se den de cuenta de que, ey, se den cuenta, ey. Ey, síganme mi cuenta, Daniel C7PA, miren. Tienes 100 mil seguidores. Síganme a mí, que tengo como 8 mil. ¿Qué es lo que les molesta? A ver. A ver. ¿Qué es lo que se va, Fernando? ¿Quién allá? El tricampeón de calle 7, hermano. ¿Qué es lo que se va a dar? Límelo, límelo. Estoy tirado, no tomo para la gasolina, mano. ¿Tricampeón y limpio? Sí, límelo. ¿Y vos? Venga para acá, venga para acá. Bueno, en fin, seguimos con la polémica. Bueno, que eso es lo que les molesta. Obviamente, claro, uno molesta porque la competencia está tan pareja. O sea, era una buena competencia. Cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado, pero no de esta manera, tan descaradamente. Ahora, ojo, al Pampán y al Vinovino. Ese pelado te ríe otra cosa. No, el pelado es bueno, sí es cierto. No hay duda de eso. El pelado Saga tenía ventosa. Bueno, pues, pero es que él practica esas cosas. Cada quien es bueno en cada prueba. Y él es bueno en estas cosas. Imagínense, lo hay trepado con Miguel. Bueno, ahí sabría que... Divertido. Casualmente todos decimos que él tiene un aire así a Miguel, pero... Yo le digo lo mismo. Vamos a ver, vamos a ver. Igual, él es bueno, sí es cierto. Pero que no se le crezcan un poquito los humos, nada más digo eso. Ya. Claro, eso es lo más importante aquí en Calle 7. Que la gente se mantenga en el piso para poder llegar a las estructuras. Para llegar lejos, exactamente. Pero bueno, sí, esa fue la molestia de hoy. Lastimosamente también lo de Adrián nos queda como que, wow, en shock. Todo el mundo, la verdad, no nos lo esperamos. ¿Él va a regresar? Elis dio batalla, sí es cierto. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Casualmente yo le decía porque es que Elis es la niña mueca. La estaba molestando porque ella es bien expresiva. Entonces yo dije, Elis, ¿por qué tú te estabas riendo cuando estabas compitiendo? Porque ella es que no, que esta es mi manera de desestresarme, dice. Ella va, bueno, ok. Pero es que era como la forma, ella por todo es una mueca la cara, la mueca la cara. Su forma de ser es bien distinta y hay que entenderla, ¿no? Obviamente por eso a lo mejor tu africciones son tu familia. Cada quien, exacto, todos somos diferentes y por supuesto por eso está aquí. Porque cada quien tiene su manera de ser y obviamente lo importante es que ella venga a demostrar de qué está hecha y por qué está en Calle 7. Bueno, y lo hizo en la nominación porque en realidad lo hizo muy bien. A lo mejor por eso la gente dio, votó por ella, votó por ella y bueno, hay que entendernos. Por algo pasan las cosas. Es correcto, vamos a ver casualmente. ¿Qué dice Elis? Está, yo creo que está con Alexis. O no está, no está. Pero vaya a los amarillos, Alexis. Exactamente, Anel, estoy acá con el equipo amarillo. Le fue muy bien al equipo amarillo en general el día de hoy. No sé por dónde comenzar, pero en verdad sí sé. Venga acá, Elis, venga por acá, Elis, venga por acá. Señora, la fiebre amarilla habló contundentemente y la dejó en competencia, inclusive ganándole una persona que había entrado en una etapa verde que tiene varias temporadas aquí en Calle 7 de Panamá. Pues sí, yo... Lo último que quería en verdad era un problema que comenzó ayer. No tenía ninguna intención de decir ningún comentario, no sé, en verdad me salió eso. Yo competí con dos personas que están aquí por algo, que han demostrado. Y yo también vine a hacerlo, vine a dar todo lo que tenía. Varias personas les pareció raro que me riera, pero no me malinterpreten. Muchos tenemos otra forma de liberar el estrés. Y prefiero estar riéndome porque sé que puedo lograr algo, no contra otra persona, sino para mí misma. Demostrarme a mí que yo podía seguir ese circuito sin rendirme, sin parar. Y por eso me estaba riendo. Y nada más quería explicar eso. Y que, bueno, muchísimas gracias a todos los que votaron, de verdad, es increíble. No puedo creer todavía que me hayan salvado, pero yo seguiré aquí en el Grupo Amarillo y seguiré demostrando que yo no regreso a esa nominación. Bueno, esas son las palabras de Eli en este momento. La Fiebra Amarilla. La Fiebra Amarilla habló y la dejó en competencia, de verdad que sí. Cuando alguien se esfuerza, la Fiebra Amarilla apoya. Y hablando de esfuerzo, la persona que tengo aquí también fue una pieza clave en la Victoria Amarilla, en esa tercera prueba, que fue manchada por un poco de falta. Terry, venga por acá, a usted le dicen el Hombre Araña ahora. Ahora soy el Hombre Araña. El Hombre Araña. Bueno, la verdad que aquí experiencia mató a tiempo y, bueno, sé que la dañé en la segunda y le di con todo en la primera, en la última y lo hice por ustedes. Y créanme que poco a poco daré más de mí. Oye, y este señor está demostrando poco a poco que es una pieza clave en la Fiebra Amarilla, de verdad que sí. Y las personas que apoyan a la Fiebra Amarilla apoyan mucho el esfuerzo, Terry. Y bueno, y mi esfuerzo y el esfuerzo que ellos me dan a mí, yo se los demuestro aquí en el campo. Exactamente, un hombre que habla con los hechos, no las palabras del señor Terry, lanzándose como el Hombre Araña. ¿Ah? Sí, 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 el Hombre Araña, el Hombre Araña, ¿cómo no? Dicen por ahí, yo no lo voy a, yo solamente le repito la información, sepa el milagro en el santo. Es bueno, pero que no se suba. Bueno, yo no lo estoy subiendo. Ya me dijeron que no se suba, no, que está subido. No, pero, bueno, si ellos lo piensan así, están mal. Yo no sé si ustedes dicen que no. No eran los rojos, eran los panáticos. No eran los rojos, ni los, eran los verdes, eran los verdes los que dicen eso. Eran los verdes. ¿Qué verdes eran? No, no se meta con ese señor, no lo va a ver, le va a ir mal. Oye, por acá tenemos a la chica que logró ponerse su uniforme de vuelta, la gente la quiere ver cómplica. Sí, estoy muy emocionada por eso, de verdad, no puedo creerlo, una persona que ya ha estado, tiene historia 57, yo que estoy comenzando, pero, de verdad, luego de la competencia, a pesar que perdí, me siento muy contenta por el desempeño que hice y siento que tengo mucho más que dar, así que agradezco mucho la oportunidad que me ha dado. Así es. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Ah? Es una buena competencia. Exacto. Muy buena, muy buena competencia. Porque le queda bonito el show. ¿Cómo? Bueno, señores, este es el momento con un mensaje de paz. Vamos a terminar el dual del día de hoy. Exacto. Mañana a las 2 de la tarde estos chicos van a estar en los Andes firmando autógrafos, así que tienen que estar pendientes para que vayan y los conozcan, van a ver calendarios. Les pido, si tienen calendario, mándenlos porque yo no tengo. Y los estaremos viendo el próximo lunes a las 2 de la tarde por Telemetro. ¡Nos fuimos! 10-4. ¡Nos fuimos!